Diputados de Morena y del Partido del Trabajo en la Comisión de Energía, así como un grupo, un clan neandertalensis, rechazaron realizar el Parlamento Abierto para debatir observaciones sobre la iniciativa de reforma a los hidrocarburos que presentara el presidente López Obrador. En su lugar, aceptaron solamente un diálogo con ocho expertos a puertas cerradas y con un límite de tiempo de cuatro horas. O sea, si en cuatro horas lo que desahoguen los expertos sobre la ley de hidrocarburos satisface o no satisface a la solución, eso es lo de menos. Lo que dicen ellos es estamos abiertos para escucharlos cuatro horas y después hasta luego, mi sombrero, que ya me voy.